Déjame ir por aquí Voy a ir allá arriba Amigas, ¿qué tal si vamos a comprar? Está bien si tú lo dices Venga chicas, vámonos Está bien, vámonos Sí, está bien Se fueron, yo también quiero ir Está mal, tengo que esconderme Si se dan cuenta que estoy aquí Me van a explotar como un frito Pero dejemos de sus cuentos, vamos a seguir Pues vamos a investigar Chicas, ¿no creen como que nos están mirando? Sí, digo eso Diciendo eso, ¿cómo creo como que alguien nos está mirando? Venga, vámonos No importa Vamos al baño Está bien Venga Vamos a entrar cada una de sus baños Está bien Qué relajante Creo que ya terminé Chicas, vengan Chicas Ya terminamos Está bien Y ella Mírala ahí Ella nos fue al baño Chicas, ¿qué tal si hoy hacemos una pijama de la casa? Sí, es una buena idea Y vamos a invitar más amigas Sí, está bien En la noche Adiós 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 Nos vemos chicas Adiós, nos vemos a la casa Ay, tengo que llegar Ay, tengo que llegar Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? No quería nada Adiós Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza, me vieron Bueno, chicas, no importa Vámonos Sí, es verdad Vamos Sí, está bien Adiós, chicas Nos vemos mañana Está bien Adiós Adiós Nos vemos Sí, adiós Sí, adiós Adiós Bueno, me tengo que ir Bueno, es hora de irme Bueno, me voy para mi casa Bueno, es hora de irme Pero esa no es Pobrecita, déjame ayudarla ¿Estás bien guapa? Sí, estoy bien Es por decirme ¿Te quieres ir conmigo? Sí, claro, por supuesto Vámonos, let's go Sí Me he dado cuenta de algo Seguro que está enamorado de mí Déjame preguntarle Mejor no le pregunto Ven, vámonos Está bien Vamos Ok Ya voy Vámonos, ven Está bien ¿Tu casa es muy lejos? ¿Mi casa? Bueno, eh Preguntándome de eso No, no Es un poco lejos Ya me cerca a mí Ahora me acuerdo En ayer te llevé ¿Te acuerdas? Sí ¿Qué tal si todos los días te llevo? Está bien Porque yo no tengo a nadie que me lleve Ni yo tampoco Solamente puedo ir con mi motor Oye, ¿tienes padres? Sí Están un poco Se están poniendo un poquito maduros Pero Casi son jóvenes Ya casi llegamos, mira Yo creo que estamos en camino Sí, mira mi casa ya Ya la vemos Ahí está la casa Sí, vámonos Ven Gracias por llevarme a mi casa Te agradezco mucho No importa Lo que importa es que seas amable Claro Bueno, adiós Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!